Noticia Michoacán, pioneros en la información. Cómo no, pues según que ya están, ya están ahí, no, no, nada, para nada. Hasta que no venga yo y le diga, yo como presidente del comité directivo, hasta que no venga yo y le diga quién es quién y para dónde va cada quién, entonces créales, por lo pronto no hay nadie. En su momento no había nadie. Ya ahorita los ratifican, nada más al candidato a la diputación local. Y con esto, el mismo día de ayer, y con esto pues sale la noticia según la destitución, que repito, a mí no me han avisado nada, ni me han dicho nada. Viene una ola de ellos creer que ganaron algo, de creer que golpearon a mi persona, pero en realidad no, tuve más apoyos de muestras. Bueno, de hecho todos son apoyos de muestras y de coraje ante esta situación que elección tras elección se venía presentando. Entonces, pues la decisión está tomada, no sabíamos absolutamente nada de eso. Y si la noticia hubiera sido buena o hubiera sido grata para los militantes, que ahora sí visitaron, porque cabe mencionar que durante tres años no se pararon para nada, que ahora sí visitaron, que qué bueno que los hayan visitado. Ojalá les hayan llevado algún presentito o pues para hacer más ameno la plática, pues nos estuvimos dando cuenta. NM Noticias, pioneros en la información.